Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. Milly Pérez Cantelmi estuvo en el desfile de Bernucci. ¿La primera vez acá en el desfile de Bernucci? Es mi primera vez y vengo así un ratito nada más. Me invitaron a poder desfilar pero no puedo, tengo doble función hoy en el Teatro Acuario con Bollywood. Pero no quería faltar. Con Diego me han hablado muy bien de este desfile, me han hablado muy bien de los Bernucci. Así que estaba expectante y deseando llegar a ver, a conocer. En nuestro programa hacemos un ranking de las mejores vestidas de la temporada y vos estás en uno de los primeros puestos. Así que felicitas. No me digas, muchas gracias, no lo sabía. Muchas gracias, gracias a todos. ¿Quieren ver el look? Sí, obviamente, una vuelta. Bellísima. Esto fue el desfile de los hermanos Bernucci y lo viviste, por supuesto, en Summer Style. Simple y natural y su encanto es especial. She's a lady. Tiene magia al caminar, tiene ritmo, tiene charm. She's a lady. She's a lady. ¿Qué puedo decir? She's a lady. Y la quiero para mí. ¡Suscríbete al canal! Y ya acá, en el living de la terraza L Rooftop Lunch Club, tengo el honor de presentar a una persona que casi no necesita presentación. Diseñadora, elegida por la mayoría de los famosos que vienen a Villa Carlos Paz y también los cordobeses. Fue columnista de moda en varias oportunidades. Fue jurado en los premios Carlos en algún momento, entre otras cosas más, que es una lista interminable. Les presento a mi izquierda, a nada más y nada menos que la señora Cristi Jack. ¿Cómo estás, Cris? Gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Feliz de estar en Carlos Paz, una temporada más. Divino este lugar, no lo conocía, me encanta, así que voy a volver. Me parece bárbaro. No, no, divino. Y bueno, me encanta estar en tu programa porque te estuve espiando hace poco. Y dije, mirá qué bueno ese programa y yo no lo había visto. Me alegro un montón. Te invito, ya que no habías venido acá a la terraza L Rooftop, este trago que nos prepararon los chicos, especialmente para vos, un juguito de naranja para arrancar esta nota. Próbalo, Cris, porque es delicioso. Muchas gracias a los chicos. Buen año. Igualmente, muchas gracias a los chicos de la terraza L Rooftop Lunch Club, que está acá en la calle Libertad 21. Bueno, a partir de las 21 horas pueden venir en cualquier horario de la noche para unas picadas, unas buenas tablas y licuados, tragos infaltables. Cris, no hace falta ya que te lo pregunte, pero vos, ¿cómo te definís? Ah, no, no. Ah, sí, sí, sí. No, no tengo ni idea. ¿Cómo te definís? ¿Una apasionada de la vida? Sí, fundamentalmente una apasionada de la moda. Bien. Pero soy un bicho raro, porque por ejemplo dicen que la moda nació en Europa y yo Europa no la conozco. Perfecto. Me gustó siempre más el Caribe. Bien. Y estaba más a mi alcance. Ahora este año me voy a Europa, así que me voy a poner al día. Pero todo lo que tiene que ver con la moda me apasiona. Cuando se me empezaron a dar ciertas cosas, porque seguramente que tuve suerte, hay mucha gente talentosa, pero yo además tuve suerte de ser convocada por medios muy grandes como Cadena 3 o de programas como el de Lagarto y Sardio, Telemanía en su época. Bueno, tuve oportunidad de hacer revistas de moda y en todo me involucré con la pasión, que hago todo lo que tenga que ver con la moda. Teniendo muy en claro que yo no era modelo, porque tuve una etapa que podría haber sido la modelo en mi propia ropa. No, no optaste. No, hoy yo estaría en una doble QL, mago. Ah, sí. Pero siempre me cuidé eso, ¿no? De que mi lugar era de este lado del mostrador. Bien. No en la pasarela. Y bueno, teniendo ese respeto por todo lo que iba abrazando, todo lo disfruté muchísimo, hubo un momento en que hacía radio, tele, gráfica para el diario día a día y una revista para una empresa de Atexil de Córdoba. Leí también que hiciste disertaciones en la UNC y en la IES. Todo, todo me divierte mucho, pero soy bastante, tengo mucho desparpajo, algún día me van a poner un freno de mano. Pero está bueno ser lanzada y animarte a hacer las cosas, que no solamente te encasillen en, bueno, me voy al local de Cris, busco o le pido que me diseñe tal o cual cosa. No, no, soy ácida. Pero está bueno, claro. Por no decirte cruel, soy ácida. No, pero está bueno ahondar también, relacionado siempre a la moda, pero está bueno ahondar en diferentes... ¿Qué buena forma de cuidando a la clienta vos culgas tu marca? Seguro. No es difícil llegar, lo difícil es permanecer. Llegar puede llegar es fácil. Yo llevo 33 años en la moda. Y me interrumpí eso. Y me interrumpí eso. No, no, tuve momentos allá arriba, momentos allá abajo, no me serví de ninguna crisis. Abrí locales, cerré locales, pero siempre le puse el pecho a las balas, nunca me fui del país. Cris, ¿y qué es lo que más te apasiona? Atender una novia, una señora que necesita hacerse un diseño para muchas fiestas, no sabes. En una de mis etapas cerré los talleres, porque el país había dejado de ser potable para tener tanta mano de obra. Además no había mano de obra y no hay mano de obra calificada, lamentablemente. Entonces cerré los talleres. Cuando los volví a abrir, que fue ahora en el espacio que tenemos en Nueva Córdoba. Sí, en la calle La Prida. En la calle La Prida. Tengo todo el entrepiso de una casona muy antigua con el taller. Pero además no estoy más sola. Estoy con un matrimonio muy joven de socios. Me rodeé con mucha gente joven al negocio de Carlos Paz, lo maneja mi hija, Natalí, y en Córdoba estoy rodeada. La única vieja soy yo. Me llevan a mil. Pero ¿qué tiene de bueno eso? La cosa finita, ¿viste? Porque la cosa de la moda es tan finita. Como que, por ejemplo, este año mi hija me marcó que las soleras de Gaza no podían llevar el forro corto. Bien. Eso era catch. Que las soleras de Gaza tienen que llevar el forro hasta abajo. Yo le dije, ¿en enero? Sí, mamá. ¿Viste? Cuando ahí te das cuenta que tenés que empezar a estar... Sí, sí. ¿Tu hija Cris es diseñadora? También es diseñadora. Pero de lejos. Ajá. No, porque nos vamos a matar. Entonces, ella dice de acá y yo allá. Ella está lanzándose ahora con trajes de novia. Ah, qué bueno. Porque tiene otra onda. Tiene otra edad. Lógico. Y bueno, empezó por el de ella, que se casaba en Las Vegas. Y allá fuimos todos, divino. Qué hermoso. Y ahora se casa acá en marzo. Muy bien. Entonces vamos por el segundo vestido. Yo, loca, calmate, porque así no va. Pero sí, sí, le gusta mucho. También es muy pasional. ¿Y qué se siente tener que vestir a muchas de las personalidades que en este momento, en esta temporada, están acá en Villa Carlos Paz? ¿Es una tarea fácil? ¿Es un poco complicada? Contanos un poquito. Es complicada. No es que ellas sean complicadas. Las menos son las complicadas. Bien. Pero son mujeres que de pronto vienen acá y vestirse para un evento. Es el corpiño, la bombacha y lo que te comiste. Lo que te comiste en todos estos años. Entonces los grupos son variados. Hay mujeres de todas las alturas, de todos los grosores. Con todo tipo de complejos. Muchas tatuadas arrepentidas. Entonces tenés que empezar a vestirlas tapando esas pequeñas cosas que no las harían sentir cómodas. Perfecto. Pero también tenés que tratar vos como diseñadora. No tratar, tenés la obligación de no repetirte. Y hacer tan grandes los grupos que concurren a mis negocios. Tenemos una lista en la compu de los eventos que ya hemos cubierto y con qué colores y con qué modelos. Perfecto. Porque si no te olvidás. Claro. Y todavía las fiestas más importantes no fueron. O sea, las más multitudinarias que son las de La Voz y la de los premios Carlos todavía no pasaron. Claro. Y siempre hay un desafío. El año pasado el mejor vestido de la temporada y el peor me lo llevé yo. ¿Ah, sí? Claro. El mejor con Liliana Calabró y el peor con Fátima Flores. Pobre Fátima. Siempre la critican. Es muy criticada. Por eso salí a defenderla en los medios nacionales. Yo jamás me presto a eso. Pero me pareció que no tienen derecho. Oye, chica no puede llegar a una fiesta porque llega y los sobrinos le dicen, ¿Llegó una tica mal vestida? No. Tiene un lomazo. Cris, la última y te invito para que te quedes después a la sección del Fashion Police. En el momento que va una persona a buscarte, le asesoras en cuanto a calzado, a peinado y maquillaje también. Todo. Un asesoramiento completo. Y generalmente pasa más por lo psicológico. Bien. Te doy un ejemplo. Se abre la puerta entre una señora de edad mediana y te dice, tengo una fiesta y es un problema. ¿Cuál es el problema? Se casa mi hijo. Y el ridículo de mi marido va con la otra, que tiene 10 años menos y 10 kilos menos. Entonces, ¿cómo no te vas a empezar a reír y acompañarla en esto para que ella, con sus 10 años más y sus 10 kilos más, se siente una reina de lo mismo y pasar una gran noche? Bueno, Cris, un placer haberte escuchado, compartir lo que vos sentís y lo que te acabo de preguntar. No te muevas. Vamos a ver ahora la nota que Fede le realizó a Beatriz Salomón, pero en un ratito viene el segmento del Fashion Police de la mano de esta señora, que es impagable la puntuación que vamos a realizar. ¡Suscríbete al canal! El lujo que nos podemos dar es estar con vos, Beatriz Salomón, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, muy feliz de estar acá, en Villa Carlos Paz, que es una maravilla, todo está precioso, está mucho más lindo que la última vez que vine acá, que estuve trabajando con Ricardo Ford. Hay muchos edificios, hay muchas cosas nuevas. Yo estoy viviendo en un edificio nuevísimo, con aire acondicionado, con pileta en el último piso, quincho, una maravilla. Bueno, la gente cálida, amorosa, que como siempre el clima, mucho calor, un buen sol, todo hermoso. Y haciendo extinguidas en el Candilejas 2. Descansamos solamente los lunes. De martes a domingo estamos, por esta semana, hasta las 22.15, pero a partir de este fin de semana que viene estamos 21.30 y 0.30. Sumamos, sumamos funciones. Beatriz, arrancaste, viniendo que los pases, en el Teatro de la Sombrilla. Con Pichini. Pichini, mi amor, pobre Pichini, qué buenos recuerdos con Pichini. Han pasado tantas cosas desde esa época hasta acá, ¿cómo has evolucionado como mujer? No, bueno, uno se va adaptando, la vida te va enseñando cosas y uno se va adaptando a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y he seguido con mi carrera, que por supuesto, y gracias a Dios, ha seguido exitosa, siempre trabajando con distintos elencos, haciendo éxitos. Y bueno, hoy me encuentro con José María Muscari acá, con esta exitosa Extinguidas. ¿De qué depende el éxito para Beatriz Salomón? No lo sé, yo, bueno, a mí me llaman y hago mi trabajo, supongo que bien. La gente dice que soy muy buena comediante, que Hugo Sofovich, ese gran maestro que tuve también, siempre dijo que yo era muy eficiente en el escenario, muy eficaz y una muy buena comediante. Bueno, será por eso, ¿no? Seguramente, y además, ¿tiene que ver el elenco que te acompaña siempre, o no? Sí, tiene que ver. Hoy por hoy estoy con estos íconos de los años 80, 90, y bueno, todas tenemos muy buena trayectoria, hemos hecho juntas cine, teatro, televisión, giras, y supongo que eso también nos une un poco, ¿no? La Beatriz Salomón de aquel momento, ¿quién sería en la actualidad? Digamos, si tenemos que buscar alguna actriz que esté hoy en los medios, que se parezca a lo que era Beatriz Salomón en su momento. Mirá, no conozco ninguna, pero qué sé yo, yo creo que todas somos irrepetibles. Yo tampoco podría ser otra chica, como otra chica no podría ser como soy yo. Cada una tiene sus cosas, sus pros y sus contras. Yo creo que por el momento soy reemplazable, no conozco ninguna que sea parecida a mí en cuanto a personalidad, a físico, a cara, a pelo, a eso me refiero, ¿no? Y a trayectoria, a buenos trabajos hechos. Me gusta, me gusta esa respuesta. Hablame del rol de la mujer hoy, digamos. ¿Viene trascendiendo, viene superándose o se encuentra estancado? ¿Cómo lo ves vos? La mujer se supera día a día, las mujeres estamos ocupando un lugar que tiene que ser siempre al lado del hombre, no tratar de aplastarlo, sino acompañarlo. Pero yo lo que noto es que hay mucha agresión hacia la mujer, mucha violencia de género, muchas mujeres golpeadas, muchas mujeres, bueno, ya sabemos lo que es el femicidio, ¿no? Y que cada vez que se hacen estas marchas de tanta gente en Buenos Aires, son marchas con las que estoy de acuerdo, pero a los dos o tres días vuelven a matar otra mujer. Tantas chicas violadas y después que las asesinan. Yo creo que la justicia debería ser más justa, ¿no? Beatriz, cambiando de tema, cuando elegís lukearte, digamos, ¿te asesoras o ya tenés un estilo propio y tratás de marcarlo cada vez más? No, 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 yo nunca me he asesorado, siempre me dejo llevar. Yo me he visto para mí, muchas veces he sido criticada, no me importa, porque si yo me siento bien no me importa lo que opinan los demás. Pero me gusta ser una precursora, siempre me pongo lo que ninguna mujer se pondría, y he usado en toda mi carrera muchos brillos, mucha transparencia, cosas muy llamativas, cosas distintas a lo que llevan el resto de las mujeres. He sido, sí, una precursora. ¿Te gusta Carlos Paz? Me encanta, adoro Carlos Paz. ¿Te vendrías a vivir, por ejemplo? Bueno, mirá, no sé si a vivir, porque vos sabés que en Buenos Aires se atiende Dios, y todos los trabajos están allí, no podía, pero sí, sí, tal vez más adelante, cuando mis hijas estén un poco más grandes, ¿por qué no? ¿Cómo, en tu profesión, cómo pudiste acomodar la familia, tus hijas, cómo resolviste ese tema, que seguramente no fue fácil, no? No, no fue fácil, pero bueno, Noelia, Betina y yo somos una gran familia, y somos muy compinches entre nosotras, y yo, es una mujer, una madre muy presente, y vamos todo el tiempo, bueno, ya sea al McDonald's en Buenos Aires o al cine, a ver la última película para adolescentes, la más grande a veces sale a bailar, y bueno, por WhatsApp las voy controlando, la más chica todavía no sale, que tiene 14, compartimos mucho Netflix, qué más, ir al Alto Palermo. Te ayornás vos a ellas, digamos. Y hay que ayornarse, mi amor, porque ellas son muy jovencitas y me necesitan. Muchísimas gracias, contémosle de nuevo a la gente donde entra. Bueno, estamos haciendo Extinguidas en el Teatro Candilejas II, excepto el lunes, que es nuestro día de descanso, de martes a domingo, por ahora 22.15, y a partir del otro fin de semana, hacemos 21.30 y 0.30. Los esperamos con José María Mucari y Extinguidas. Y momento de uno de los segmentos que más me gustan. me apasiona de acá, de Summer Style, es el momento del Top 5, y vamos a estar puntuando juntas con la señora Cris Tillar. Cris, tenés que ser ácida o súper bondadosa, lo que a vos te parezca, lo que yo te voy a mostrar ahora a continuación. Lo que vamos a ver son cómo fueron lookeadas a algunas personalidades que están acá en Villa Carlos Paz, a lo que fue la fiesta de paparazzi en Kiobs. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar, Cris. ¡Ay, Dios mío! Vamos, la primera es Cintia Fernández. ¡Qué lomo que tiene! ¡Qué lomo que tiene! ¿Cómo puede ser? Tiene tres niñas y está mejor que antes. ¿Qué opinás de cómo estaba lookeada Cintia? Para un boliche está perfecta, y lo que te quiero destacar de Cintia es el color. Ese color vino es el que se viene para esta temporada. Ah, mirá, anoté chicos. Lo que más se van a usar es el color vino, que no es el bordeaux. Bien. Y el ultraviolet. Ah, me encanta. Que tampoco es para todas, no es para las morochas. Lo que no me gusta de Cintia son los apagos. Bien, puntaje para Cintia Fernández del 1 al 5. Un 3. Un 3. Yo le voy a colocar un 4. Me gustó, estuvo bastante cerrada. Bien. La siguiente es Divina Gloria. Sé lo que vos quieras decir, Cris. Nada, nada. Nada. Absolutamente nada bueno. Todo está mal. Bien. Creo que el pelo es el que tiene como su... Puntaje para Divina Gloria. No, no, no está en la escala de la puntaje. No. No hay forma de salvarla. Bueno, yo le voy a colocar un 1. Buah. Perdón, Divina Gloria. Perdón. No. La siguiente es Ana Belén Beas, una de las protagonistas de Bollywood. Muy elegante. Bien. Muchísima actitud. Creo que es la chica más elegante que está en la villa. Y está lookada con una cosa muy, muy de boliche. Bien. Y no sé si la falda esa es de plumas o de flecos. Me parece que es plumas. Las tres coinciden en tener escotes como cuello a la base. Bien. Pero no me acuerdo el nombre. Ya me va a salir. ¿Puntaje para Ana Belén Beas? Un 4. Bien. Yo le coloco un 4 también. Coincidimos, Cris. La siguiente es Claudia Ciardone. ¿Qué opinas de Claudia? Está espléndida. Bien, bien. Un vestido con paillettes brillantes y opacos. No se mató tampoco. Pero es bien bolichero, en color nude. Sigue teniendo un lomazo. Despeinado, acorde al escote, al tipo de vestido. Sí, sí. Está espléndida. ¿Puntaje para Claudia? Un 5. Bueno, yo le coloco un 4. Vamos con la próxima. Ella es Pamela Sosa. ¿Qué opinas, Cris? ¿Qué observas en ella? Nada. Que debajo del vestido no hay nada. Bien. Y que todo como mucho, ¿no? Es muy exuberante. De lejos se la ves espléndida. Pero cuando la ves vestida es como que tiene mucha información. El pelo, la boca, la cola que se puso, las gomas, más un vestido transparente. La verdad que el vestido no entra, no califica. ¿Puntaje para Pamela Sosa, Cris? Un 2. Un 2. Bueno, coincido. Un 2 para Pamela Sosa. La siguiente es Miriam Lanzoni. Bien. Tiene un vestido bolichero, blanco. Está bien que elijan para los boliches colores pasteles o claros. Que sea largo para un boliche de la fiesta paparazzi. Estaba acertado. Sí. No lo hicieron por el boliche, lo hicieron por paparazzi. Bien. O sea, se matan por las tapas. A mí en ese día me llamaron 5 personas para decirme que iban a ser la tapa de paparazzi. Para que las vistieran. Las vestí a las 5. Después lo pusieron todas juntas. Ah, bien. ¿Cómo fue eso? ¿Puntaje? ¿Quién es esta? ¿Preguntaje para Miriam Lanzoni? Un 4. Un 4. Coincido. Miriam Lanzoni, un 4. La próxima es Lourdes Sánchez. ¿Qué ves en ella? Me encanta el vestido corto. Lo hizo con el género del mantel seguramente. Ella es muy susanita y está vestida con esas mangas de susanita. El vestido es amoroso. Para la noche. Pero no era para un boliche. Claro. O sea, era para las 5 de la tarde. Sentada en una terraza. Por ejemplo, tomar un helado. Tal cual. De Venecia. ¿Qué puntaje para Lourdes Sánchez? Un 2. Un 2. Bueno. Coincido con un 2. Coincidimos bastante, Cris. Si tenés miedo vos. No, no. La próxima es Adabel Guerrero. Te recuerdo que Adabel está embarazada. Y que tiene puesto un bonito. Me parece que se equivocó. ¿Por qué? Estoy segura que se equivocó. Porque si bien todavía está estupenda, debe estar de, ¿cuánto? 4, 5, 6 meses. Sí, creo que está de 7 ya. 7. Está fantástica. Pero ponerte un mono significa que te tira el mono de la cola y también te tira de la panza. Esa chica tiene que haber estado parada toda la noche. Si no es incómodo. Vos recomendás a las embarazadas, no a mono. Exacto. Un puntaje para Adabel Guerrero. Teniendo en cuenta el maquillaje, el peinado, un 3. Bueno, yo le coloco un 4 porque está en parado. Ponerte. La siguiente es Belen Poucha. Una de las chicas que está en las obras acá de... Mirá, no tiene un vestido de alta costura. Pero tiene un vestido sumamente ganador, sumamente bolichero. Pero creo que este se lleva a todas las estrellas. Bien. Es un color oro bajo. Sí. En un cuero engomado. Y tiene un vuelo con tablas. Está muy bien trabajado. ¿Los aros? Ponele. Bien. Ponele, dejémoslo allí. ¿Puntaje para Belen Poucha? Un 5. Un 5. Coincido un 5 porque te cuento que en ediciones anteriores la vimos muy destapada. No. Así que ahora estaba bastante acorde por haber sido de noche. Hay muchas que han venido acá destapadas. Se olvidó la frazada en Buenos Aires. En Buenos Aires. Así que coincido con un 5 para Belen Poucha. Y creo que esta es la última. Esa es Sol Pérez. Yo no me voy a puntuar, disculpadme. Tenés que puntuar. No, ni loca. Por favor, todos queremos saber un puntaje. No, no, no. Yo te voy a contar lo que yo creo de ella. Dale, contale. Pero yo no voy a poner un puntaje a mi ropa. Esos errores los hacen en Buenos Aires, no atrás. Bien. Tiene un vestido íntegramente de tul, bordado con cristales de Swarovski de todos los tamaños. Divino. Escotado en la espalda, casi un abismo. Al que igual ella se ocupa de llenarlo bien. Bien. Al abismo. Tiene muy buena piel, muy buena espalda. Es muy chiquitita, muy menudita. Y no es fácil de vestir. Es muy joven, está con una sobredosis de fama. Entonces no sabe qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene. Si le queda bien, si le queda mal. Duda mucho. Es la que más demoró en la elección. Mira. Pero bueno, lo logramos. Bien. Pero yo no lo veo. Yo sí lo voy a puntuar y le voy a colocar un 5 porque me pareció espléndido el color. Súper acertado, un negro clásico. Y con ese bordado de Swarovski que nos contaste, un sueño. A mí me encantó. Yo si lo tuviese que usar, lo elegiría en largo, por ejemplo. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, cuando quieras. Y el peinado, ¿se lo recomendaste vos o lo eligió ella? No, no, no. Ella vino con su mamá. Siempre está muy acompañada. No la dejan sola. Y la convocatoria que tiene esta chica es impresionante. La verdad que sí. O sea, tuvimos que cerrar con llave la puerta del local. Ah, mirá. Porque los chicos, las chicas, cuando la descubrieron. A todo esto, cuando ella llegó, yo no la sacaba. En la tele la saco. Me la sacás de la tele. Y yo veía a una que venía con una calza y un corpiño y era una turista más. Claro. Cuando veo que entra, que entra la madre, dije, no, esta es. Porque la estábamos esperando. Tal cual. Pero es increíble, dejamos a esta chica. Lo explotado en las manos. Las cejas son el marco de la mirada. Por eso, su aspecto es fundamental. Ahora en Carlos Paz, Tamara Fonseca presenta un sistema innovador de diseños de cejas. Micro Blading. Con este sistema de belleza novedoso, se insertan pigmentos en la piel y se dibuja pelo por pelo. Y el aspecto de tus cejas queda totalmente natural. No es un tatuaje. Con el Micro Blading se puede rellenar, completar, sombrear o dibujar una ceja no existente. Y para que tu mirada quede perfecta también, colocamos pestañas naturales. Tamara Fonseca. Telefono 341-61-01-39-0. Telefono 341-61-01-39-0. Telefono 341-61-01-39-0. Telefono 341-61-01-39-0. Bueno y así quedó la placa del Top 5 de esta semana By Summer Style Y por la señora Chris Quisart Chris agradecerte por haber compartido este momento con nosotros Con toda la gente de Summer Style Por contar que es lo que realizas Y como sos vos Y te voy a hacer Obsequio de un voucher De los chicos de La Cuesta Salud y Estética Por una sesión de masajes descontracturantes Si estás muy tensionada Y dos sesiones De cama solar para que los tomes Cuando llueva Cuando llueva por ejemplo Y por supuesto Agradecemos también a Venecia Helados Por endulzar este momento Que acabamos de pasar con Chris Quisart Probalo Chris Yo siempre lo pruebo Paso seguido Son pero una bomba Muchas gracias Helados Venecia Por acompañarnos siempre En Summer Style Chris un placer Y nosotros nos vamos despidiendo Quiero agradecer a Emma Tapia Por haberme luqueado el cabello Como siempre Y acompañarme Acá a L Rooftop Lunch Club En la calle Avenida Libertad 21 Por dejarnos realizar nuestro programa Desde acá Y acordate Nos puedes ver todos los jueves A las 21 horas Por Carlos Paz Televisión Y a través de nuestra red social Muchas gracias Esto es Summer Style ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!